Hola, en Caliente Casino estamos de fiesta y no es para menos, cumplimos nuestro 106 aniversario, más de un siglo de pasión, acción y mucha diversión. Y aunque 106 años se dicen fácil, en Caliente hemos vivido tantos acontecimientos importantes que es difícil elegir solo unos cuantos. Así que en este video te queremos compartir algunos hitos que han marcado la historia de Caliente. Yo soy Andrea H y te invito a acompañarme en este fascinante viaje. En 1916 se inauguró el Lower California Jockey Club, el primer hipódromo en Tijuana, que posteriormente cambió su nombre a Hipódromo de Agua Caliente. En su pista corrieron los caballos de mayor renombre en su época, por lo que el Hipódromo de Agua Caliente fue considerado en su tiempo como uno de los más importantes de México y de Estados Unidos. Su primera temporada se llevó a cabo del 15 de abril al 30 de julio de ese mismo año. En 1927 se inició la construcción de un complejo turístico en Tijuana que incluiría hotel, casino, restaurante, spa, campo de golf, cancha de tenis, pista de aterrizaje, alberca olímpica, baños de vapor, un galgódromo el cual sigue operando hasta la actualidad, con carreras todos los días del año y por supuesto el hipódromo. El complejo Agua Caliente se inauguró en el año de 1928. Su famoso spa era reconocido en gran parte del mundo y el casino era visitado, tanto por distinguidas personalidades, así como celebridades de Hollywood, como el actor Clark Gable. Sus instalaciones fueron escenarios de varias filmaciones cinematográficas, tanto nacionales como internacionales. En 1970 un incendio consumió las paredes de madera del histórico Hipódromo de Agua Caliente. Este lamentable hecho dejó desamparadas a varias familias que perdieron su fuente de ingresos. No había más que resurgir de las cenicias, levantarse y comenzar de nuevo. El Hipódromo de Agua Caliente reabrió sus puertas en 1974, llevando de vuelta a Tijuana la alegría y la pasión por las carreras. La llegada del ingeniero Jorge Hank Rohn a la presidencia y dirección general marcó un parteaguas en la historia de Caliente. De la mano del ingeniero Hank se alcanzaron nuevos horizontes, como el incremento en el número de colaboradores, que de sumar algunos cientos pasaron a miles, así como la expansión de la marca en toda Baja California, en varios estados de la República Mexicana y en diferentes países de América y Europa. Las carreras de caballo concluyeron en 1992, manteniendo solo en funcionamiento el calgódromo. Este hecho trajo consigo una nueva oportunidad y fue así como inició una importante etapa para Caliente y los Race and Sports Book. En esta modalidad, los aficionados podían realizar apuestas en eventos en vivo con la certeza de conocer los resultados en tiempo real. A principios del nuevo siglo, la familia Hank tuvo la visión de mirar hacia el futuro y reconocer la importancia que comenzaba a tener Internet en nuestras vidas. Así fue como se fundó una división de apuestas en línea, siendo la marca una pionera en este tipo de plataformas y apuestas por Internet. En estos últimos años, Caliente se ha consolidado como marca líder de la industria. Por otra parte, ha continuado con la expansión de la marca con la espectacular remodelación de Gonzalitos Casino, icónico en Monterrey y la apertura de un atractivo casino en Zapopan. Así, Caliente sigue engrandeciendo su larga y fascinante historia, siempre pensando en sus clientes y colaboradores. ¡Felicidades Caliente Casino por tus primeros 106 años de pasión, acción y mucha diversión! ¿Qué te parecieron estos hitos que marcaron la historia de Caliente Casino? Interesantes, ¿no? Compártenos tus opiniones en los comentarios. Yo soy Andrea H. y gracias por acompañarme en este viaje por la historia de Caliente. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!